¡Vamos a contar! ¡Vamos a la cuenta de 1, 2, 3! ¡Combaten! ¡Lujo a la final! ¡No, llegó! ¡Ya está! ¡Vamos, chicas! ¡Ya, suelte, suelte! Concentración... Mire, creo que Andreina te fuiste con zapatos por gusto. ¡Pollo! Andreina se quedó con los zapatos por gusto. Andreina tiene esperanza. Ella dice, no me voy a caer y me quedo con los zapatos puestos. Así es. ¡Vamos, chicas! ¡Concentradísimas! ¡Eso! Ok, chicas, repetimos, aquí solamente debe caer una sola. Y esa chica se va con 3 puntos. Así va a variar su puntaje. Tenemos a 5 de ellas. Recordamos que son eliminatorias. Estamos rumbo a la final. Una sola debe caer luego que Vicky Turulla se retirara con 3 puntos. Por el miedo que tenía la caída en el agua. Es así como tenemos a 3 naranjas y 2 azules enfrentadas después. Tenemos a las chicas, a las peli negras del equipo naranja. Perfecto concentradito. Yuleis y coca, mire usted. Andreina, bravo, está dormidita. Placidamente dormida. Es una prueba complicada. Una prueba en la que a una Yuleis y coca le han fallado a veces los brazos. A una Ema también, pero esta vez han logrado conquistar esa técnica. Ahí la tenemos Andreina, bravo y Yuri B. Tornejo. Muy concentrado. 4 puntos para la que caiga no tan mal. La puntuación estaría en el ombligo de la tabla. Siempre y cuando mantenga una puntuación parecida en las otras noches deliminatorias rumbo a la final. Las chicas, acá la gente de acá, los chicos, sus compañeros. Ya les están haciendo toda la barra para poder ganar. Comienza a aparecer el dolor. Yuleis y coca por ahí dice algo, levanta sus piernas en señal de dolor. El pollito Brian ahí aguanta. Parece que Yuleis y coca cayó, se le rebalaba las manos. Pero yo creo que Yuleis tiene un pequeño problema. Es que ella se desconcentra, se desconcentra, se pone nerviosa y es por eso que se le rebala las manos. 4 puntos. Ema no puede. Lucho, pecho. Muy bien, chicas, ya puede bajar. A Yuri B. Muy bien, chicas, está. Ahí las tenemos. Pinch. Chichí. Ajá, chichí, este para el otro lado. Gracias, chichí. Se quedó. Chichí a la plancha. Es el turno de los hombres y ahí van dos guachimán. Pero vamos con los chicos, por favor, chicos, ubicándose. Yuleis y coca, ¿qué pasó? Te veo un poco desconcentrada. Es la segunda vez que te pasa esto porque te pones a conversar y tal vez tornas ese nerviosismo en el resultante, ¿no? Que se te pongan las manos resbalosas, que empiezas a sudorar un poco más. Bueno, en realidad nunca me pongo nervioso ni me pongo a conversar. Simplemente yo no soy buena para colgados. Todo el mundo lo sabe que no soy buena para esto. El otra vez intenté dar todo de mí. Ahorita también no tenía guantes, se me quedó el otro guante, solo tenía un guante. Entonces ya pues me tocó perder. Todo el mundo sabe que yo para esto no soy. Un circuito, lo que ustedes quieran, yo puedo, pero colgados no puedo. Muy bien, Yuleis y coca se va con cuatro puntos, un poco molesta. Obviamente a nadie le gusta perder, pero se va con cuatro puntos. Es momento de colgar a los chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Un grito, un grito, vamos! En esta prueba también son dos. ¿Cuántos caen? Dos eliminados. Dos. Tenemos tres azules y tres naranjas. Dos eliminados. Son los que tendremos de esta prueba. ¿Se preparan? Ahí los tenemos a los chicos, arrancando a la cuenta de... ¡Uno! ¿Dos? ¡Tres! Ahí. ¿Dos baques? Rumbo a la final. Y ahora le exhalaba esa venda. Tiene algo en su hombro. Eso para la noche ayer. Así es, recordemos ahí en el circuito, ¿ah? Tuvo una caída, se quedó agarrado y parece que eso... No, que se está disfrazando ni nada. Vamos, chicos. Cuidado los que están cerca de la base. No pueden tocar la base. Así es. Tres y cuatro puntos se llevan aquí los que caen. Recordamos, son dos. Vamos, chicos, con mucha fuerza. Aquí, ojo, que aquí está jugando Juan, quien está primero en la eliminatoria, en la tabla. Y Yuri Beisic. Yuri Beisic. Yuri Beisic. Yuri Bet. Vamos, chicos, concentración total. ¡Qué gracioso! ¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¡Ajá! Bueno, la graciosa fue a lo de ayer. Tenemos Juan, el León del Valle, a Fercho, a Jim Barbera, que hay en Alex, cuatro azules, dos naranjas. Esta prueba se eliminarán dos, con tres y cuatro puntos consecutivamente. Así es como se viene rumbo a la eliminatoria. La última vez, Luchito se ilusió en esta prueba. Luchito, súper bien. Carlos Lira, dice que va por la revancha. Aquí lo tenemos a Fercho, concentradísimo. John Alex Álava, que aún con lesión y todo, se compromete al 100%. Jim Barbera, dice que está sin guantes porque no se los quiso prestarle a Chichi Meza. Y Juan, el León del Valle, que quiere permanecer puntero. Ahí están, chicos. Vamos, 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 vamos. Juan, el León del Valle empieza a mover los labios. ¿Qué estará diciendo? Se estará conectando con Yuri Bet porque hoy han venido a ver recontro romántico estos chicos. Vamos. Concentración. Dos tienen que caer. Carlos Lira nos volverá a sorprender. Esta vez recorremos que la semana pasada había caído un poco temprano. Hoy, por tres y cuatro puntos, los tenemos enfrentados en combate rumbo a la final. Recordemos que John Alex tenó una lesión en el brazo y aún así, él decidió jugar esta noche. Y ahí los vemos a todos intactos. Hasta el momento tenemos a todos los chicos, no han caído ninguno de ellos. Recuerden que solamente dos deben caer en esa prueba. El tiempo lo tenemos en sus pantallas. Ahí vemos a todos los chicos sin luchando. Ninguno ha puesto mayor expresión de dolor. Tres minutos con treinta y cuatro segundos. Ahí lo ve usted en pantalla, Juan El León del Valle. Concentración. Vamos chicos, vamos chicos. Estamos jugando colgados. Hombres, Percho, Jim Marbera. ¿Cuál de ellos se llevarán los puntos en esta prueba? ¿Y quién podrá continuar al circuito final? Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Jim Marbera. Percho. Juan El León del Valle. Yon Alex Alaba está preocupando un poco. Está sintiendo mucho dolor al parecer. Esto preocupa bastante. Algo le está pidiendo. Súbeme, súbeme. Parece. Cógeme, súbeme. Le está pidiendo a sus compañeros. No puede soltarse. Ya tiene los dedos entumecidos. Los brazos. Las manos. Y se fue Yon Alex Alaba. Ya tomó base. Dolor de brazo. Tres puntos. Desde el momento se acerca la doctora para revisar. Recordemos que él quiso jugar a pesar de cualquier cosa. Dijo que se sentía bien. Mucho cuidado, chicos, con tocar la estructura superior. Uno más. Con tres puntos se va. Yon Alex Alaba. Uno más. Tendrá que caer. Y será con cuatro puntos para continuar a la siguiente prueba. Esta noche en las eliminatorias rumbo a la final. Pobre Yon Alex. Saca muchísimo dolor. Hasta el momento no ha podido bajar los brazos. Ya lo está chequeando la doctora. Pero esto continúa por acá. Solamente hay un naranja y él es Jim Marbera. Tenemos a Juan. Tenemos a Fercho. Luchando también por llevarse. O por lo menos pasar a la siguiente prueba. Que obviamente le sumaría más puntos en su tabla. Chicos, la eliminatoria. Piensen en esa final de combate que ya la estamos viviendo. Desde este momento, desde que anunciamos las eliminatorias. Ustedes podrían ser parte de un día histórico en combate. Podrían levantar una copa. Pero estos esfuerzos son requeridos para ver si están hechos. Con la fuerza suficiente. Cinco minutos con 36 segundos. Esto continúa y parece que se va de largo. Vamos, vamos. Juan el León del Valle y Jim Marbera empiezan a retorcerse. Pero es la esperanza de los naranjas hasta el momento. ¿Será un naranja? ¿Será un azul? Los azules están intactos. Increíble trabajo el que está haciendo ese equipo. Luego de haber venido tan victorioso en las últimas semanas. En combates, así como se levanta Fercho. Carlos Lira. Lucho. Juan el León del Valle y Jim Marbera. Jim Marbera empieza a estremecerse. Se mueve de un lado para el otro. Mientras los cuatro azules se mantienen congelados. ¿Quién va a caer? ¿Quién será el próximo? Llevarse esos cuatro puntos. Jim Marbera ha optado esta noche para ponerse un solo guante. En su mano izquierda. En la otra, no. Sin embargo, parece que eso le está pasando una mala jugada. Ya entender desde acá que se está resbalando. Pero aún así, él está ahí. Agarrado Jim Marbera. Levanta la cabeza. Mira, sus oponentes. Podría caer, pero no se rehúsa. No quiero hacerlo. Jim Marbera mueve la estructura. Los chicos se despiertan. Se levantaron todos. Jim Marbera. Aparece la cueva. Sí, cayó, cayó, cayó. Señores, cuatro. Ese clavado que se pegó Fercho. Cuatro puntos. No logró quedarse. Era la última esperanza de los naranjas. Hiciste un buen trabajo. Empezaste a soportar mucho dolor. Hasta aquí llegó. No, la verdad que se me vino un poco el guante. Se me rebaló y me vine bajando solito. La verdad que no fue por cansancio. Simplemente que mala manera de ponerme el guante y caí por eso. Cuatro puntos, pero sobre todo el último naranja en resistir en esta eliminación. El querido Jim Marbera. Ahora quedan cuatro puntos. Estarán peleados por el equipo azul. Y los tenemos. Alucho, Fercho, Juan el León del Valle y Carlos Lira. Cinco, seis, siete y ocho puntos. Porque recordemos, estar en la cabecera de esa tabla es muy importante.